Gracias por continuar con nosotros y seguimos con la información de la región. En la zona rural de Tuluá se logró la neutralización de alias Kevin IV, cabecilla de la disidencia Adán Izquierdo, que sería la responsable del homicidio del líder social Gonzalo Cardona Molina, coordinador de una reserva de albes en Sevilla. Las tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates este fin de semana con esta estructura delincuencial. En la vía que comunica el corregimiento de Monteloro con el municipio de Tuluá. Allí se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Kevin. Este sujeto tenía en querencia los municipios de Tuluá, Sevilla, Buga y Bucala Grande. En la contundente ofensión militar, dentro del marco de la estrategia militar Valle del Cauca, contra el grupo armado organizado Adán Izquierdo, tropas del Ejército Nacional, tercera brigada, sostuvo combates contra esta estructura donde se logra la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Kevin, cuarto cabecilla. Alias Kevin sería el autor material del asesinato de nuestro héroe, subteniente Cristian Calderón, en el municipio de Sevilla. Una deuda de honor, responsable del homicidio del líder social Gonzalo Cardona Molina, quien era el coordinador de una reserva de albes en la zona rural de Sevilla. Este individuo sería el responsable del homicidio del líder social Gonzalo Cardona Molina, coordinador de una reserva de aves en la zona rural de Sevilla. Autor principal del secuestro y posterior homicidio colectivo de cinco jóvenes en el sector de Cerro Rico, municipio de Buga, participó en el secuestro del empresario Jaime Mejía en la zona rural de Tuluá, quien fue liberado tras presión de las tropas. Con este resultado, se afecta nuevamente el mando y control de esta estructura, luego de la neutralización de alias Hugo, quien era su cabecilla principal. En el desarrollo de la operación militar se incautó una granada de fragmentación, proveedores munición de diferentes calibres, una agenda, seis memorias USB y un detector de señal, lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.